Por una parte muy satisfecho porque creo que hemos jugado un partido de tú a tú a uno de los dos mejores equipos de la liga, como ya hicimos en casa, y esto me satisface mucho. Y por otro lado, pues jodido porque llegar a un final con opciones y que se te escape nunca te gusta. Yo creo que allí nos ha faltado una suma de creerlo de verdad y una suma de saber jugar los momentos finales. Por nuestra falta de experiencia y por las pocas horas que entrenamos juntos, pues allí nos ha faltado calidad, nos ha faltado cosas a que cogernos. Y ellos sí que han sabido qué jugar y de ahí se ha decantado el partido. Bueno, súper satisfecho de mis jugadores porque nunca se rinden, cada día lo hacen un poquito mejor. Y bueno, irme con la satisfacción de saber que podemos jugar contra todo el mundo y que evidentemente jugar en el campo del castello y que te piten 28 faltas a 12, pues bueno, es ya casi imposible, porque ya lo tienes que hacer muy bien, pues si encima lo vas intentando, lo vas intentando, pero te tiran 34 tiros libres, pues bueno, a golpe de triple y con el corazón te vas metiendo al partido, pero yo creo que la diferencia es muy abultada. Y bueno, un equipo que recupera tantos balones, un equipo que defiende tan físico que no acabe en bonus ningún cuarto, pues bueno, te complica mucho las cosas, te hace trabajarte cada canasta. Después de buenas defensas recibes dos tiros libres, bueno, te va desanimando. Y aún así el equipo, pues ha dado la cara todo el rato, hasta el último minuto. Incluso hemos tenido una jugada para un triple liberado después de tiempo muerto para meternos a tres, que si hubiera entrado, pues a lo mejor nos hubiera dado opciones. No ha sido así. Felicitar a Castelló. Y bueno, desearles suerte para este tramo final que va a ser impresionantemente emocionante. Luego, un jugador como Hackerson, ¿no? Se nota la calidad y la proyección que tiene y bueno, que se ha tirado el equipo a la espalda. Sí, bueno, Lude venía de unas semanas realmente muy malas, pero es un jugador con un talento impresionante y cuando le salen las cosas bien es muy difícil de defender. Sí que es cierto que, bueno, él está en una dinámica de primer equipo y entrena muy poco con nosotros y hay momentos que le cuesta. Él es humilde y lo intenta siempre, pero pues no siempre él sabe jugar con el equipo y el equipo con él, ¿no? Y es un poco lo que hemos ido arrastrando todo el año con él y con Sulemanovic, que ahora ya no está. Pues bueno, y esta es un poco nuestra dificultad, ¿no? Y un poco lo que te decía, llegas al final de partido y te coges a jugadores y no a conceptos, ¿no? Y esto es difícil ganar partidos así. Luego decías que, bueno, la parte de arriba pues estará emocionante, pero bueno, la zona de playoff y de salvarse, pues tampoco... Bueno, ahora estábamos mirando el partido de Cáceres contra Plas y gana Cáceres. Nosotros estamos matemáticamente salvados, que es nuestro objetivo deportivo y bueno, vamos a esperar este resultado, que supongo que para vosotros os gustaría que fuera al revés, pero bueno, vamos a mirar qué pasa. Si nos salvamos hoy, pues a disfrutar el último partido que nos queda, porque nosotros no hemos descansado todavía, nos queda uno solo, disfrutarlo en casa, intentarlo ganar como siempre y esperar qué pasa con los demás sin nosotros metidos, si puede ser. Vale, pues muchas gracias.